Para que el algoritmo te ayude, entonces le toca hacer la terna más premiada. La terna más premiada, el más interactivo. Vamos a conocer los nominados. A ver. El más interactivo. Santi Talledo. Damián Petular. Miguel Granados. Nicolás Oquiato. Santi Malatea. ¡Ay, qué nervios! Qué nervios, eh. Grandes nombres los que están en esta terna, es verdad. Todos amigos, colegas, compañeros. Todos amigos. ¿Y el ganador o ganadora? No. El ganador, el ganador de la terna, el más interactivo es para... ¡Nicolás Oquiato! ¡Felicitaciones, Nico! Entrega por Aftra, Flavia Fernández. Nico Oquiato es actor, conductor y productor de televisión. Y streaming. Conocido por su participación en programas como Combate. Tenemos Wi-Fi fuera de eje. Pero fue en 2019 cuando ganó el programa Bailando por un Sueño con Flor Camín Peña. ¡Qué linda pareja que hacen ahora! No alcanzó su mayor popularidad. ¡Felicitaciones! De 2021 apostó como productora de streaming. Hoy todo lo que estamos haciendo también es gracias a Bonnie. ¡Felicitaciones, Nico! A Nico Oquiato en plataformas como YouTube y Twitch, siendo uno de los canales de stream más importantes de la actualidad. ¡Felicitaciones, Nico! Bueno, muchas gracias. Gracias. Lo comparto con Santi, que era ahí mi compañero de terna. Y para mí es el mejor Instagramer que hay en la Argentina, por escándalo. Por escándalo. Así que si es Instagram, es el número uno. Lo comparto también con la comunidad de Luzu. Hoy todo el contenido de mi Instagram son los recortes de Nadie Dice Nada. Así que si hay interacciones, gracias a toda la comunidad de Luzu. Con mi familia, con mis abuelos, con mi abuela Rosa, que hoy cumple años. Y con mi novia, que la amo mucho. Gracias. ¡Felicitaciones, Nico Oquiato! ¡Qué linda dedicación! ¡Qué lindo que es el amor! ¡Qué lindo que es el amor! ¡Qué lindo que es el amor!